El 3 de octubre es el Día del Odontólogo y en este caso estamos con Sebastián. Quería que me cuentes cuáles son los problemas más frecuentes dentro de la odontología. Bueno, buenas, gracias por pasar a saludarnos por nuestro día. Hago extensivo el saludo, antes que nada, a todos los colegas que trabajan acá conmigo en el consultorio y a Salto. Y con respecto a la pregunta, generalmente los problemas de la boca, generalmente, no todos, pero generalmente están ligados a la caries, una enfermedad multifactorial, la desarrollan un montón de factores. Lo que tratamos siempre de hacer los odontólogos es en hacer hincapié en los factores que nosotros podemos llegar a manejar para buscar prevenir. Más que nada es la alimentación, el tipo de técnica de cepillado, la higiene del paciente, la frecuencia, pero generalmente el problema está ligado a la caries. ¿Cuántas veces específicamente hay que cepillarse por día? Lo ideal es tratar de cepillarse cada vez que nos llevamos un alimento a la boca. Si nosotros picoteamos y a lo largo del día comemos 10 veces, nos tenemos que cepillar la boca 10 veces, porque el problema es que en la boca, como reservorio de alimento, queda y empieza el problema de la caries. El cepillado más importante es el de la noche. Nos tenemos que ir a lavar antes de ir a dormir y sí o sí acostarnos con la boca limpia. ¿Qué otros problemas o qué otras enfermedades son muy comunes hoy en día? Generalmente, la gran 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 mayoría de las patologías tienen su origen en la caries. Después, hoy en día lo que sucede, que es un problema de origen no infeccioso, es el bruxismo. Muchas personas, por estado de estrés o ansiedad, yo trato siempre de decirle a los pacientes que es como que van un cambio de más. A la noche o despierto, haciendo algún tipo de actividad, rechinan los dientes, los apretan, y eso después trae problemas de sensibilidad, desgaste dentario, dolores articulares. Entonces, dentro de los problemas infecciosos, el más común es la caries. Hay otras patologías, pero es la más común. Y dentro de los no infecciosos es el bruxismo, que a su vez es un tema más difícil de encarar, porque como el odontólogo lo puede diagnosticar, el odontólogo puede hacer una placa de miedo de relajación, que es un aparato, un mordisco, todo el mundo lo llama para dormir, pero el tema es que el odontólogo diagnostica, ve la consecuencia, pero la causa, como va de nuevo por estar un poco acelerados, es más difícil de tratar. Uno le explica al paciente cómo se origina, pero para dejar de bruxar, hay que tratar de bajar ese cambio de más. ¿Y el odontólogo se encarga de los dientes o de otras cavidades también? No, o sea, la odontología en general hace hincapié en las piezas dentarias. Nosotros tenemos formación en la facultad de todo lo que sería cabeza y cuello, pero generalmente no, el odontólogo se encarga de la pieza dentaria. Hay que hacer hincapié en que hay algunas enfermedades que traen consecuencias en la boca, ejemplo es la diabetes. La diabetes lo que hace es que la persona tenga generalmente un nivel de glucosa en sangre mayor al normal. Esa glucosa en sangre trae problemas en la pieza dentaria. No quiero hacer la charla muy técnica, pero trae problemas en la pieza dentaria. Después, la mujer estando embarazada por cambios hormonales también trae problemas en la boca. Hay muchos ginecólogos acá en Salto que ya han tomado conciencia y ni bien se enteran que la mujer está embarazada, le piden controles odontológicos. Pero siempre va lo mismo a las enfermedades o los cambios fisiológicos, está hacer hincapié en la prevención. Visitar al odontólogo, ver cómo es tu estado bucal actual, ver qué te tenés que realizar. Siempre las personas tienen algo para hacerse en la boca. Visitar al odontólogo, ver cómo es tu estado bucal actual.